Como siempre voy girando en el tiempo para encontrarme otra vez junto a ti Voy buscando el calor de tus manos, equilibrio sin fin para mí Juntos nos vamos a un sueño lejano Y siento que vuelo si estás a mi lado Te llevo conmigo, he dado a mi alma